Los fanáticos del folclor, el brazo social de RTP y el Instituto Nacional de Oftalmología presentan La gran peña solidaria, pro láser amarillo para los ojos, con los mejores grupos del país Desde Cochabamba, Semilla ¿Qué tal amigos? Somos el grupo Semilla Que tus ojos vean lo que mi corazón siente Nos unimos a esta campaña solidaria en pro de todos nuestros niños La cita es de viernes 27 de abril en el local Emporio Desde Sucre, Bonanza Iruichu Y Hachamalco de la Paz Desde Cochabamba, OZONO Peña Solidaria, viernes 27 de abril, local Emporio, Avenida Montes Desde las 6 de la tarde, no falte Hoy por ti, mañana por mí Ahora soy más que nunca fanático